Este hotel está situado en la localidad de Resistencia, frente al Parque 25 de Mayo. Ofrece habitaciones elegantes, un spa y un gimnasio. Si lo desea, podrá reservar masajes y utilizar la conexión wifi gratuita. El Museo de Bellas Artes está a dos calles. El Niyat Urban Hotel dispone de habitaciones luminosas con aire acondicionado y decoradas con detalles de arte contemporáneo. Todas cuentan con televisión de pantalla plana y algunas ofrecen vistas a la ciudad. Las suites incluyen bañera de hidromasaje y microondas. El Niyat sirve un desayuno buffet completo que incluye zumos naturales y croissants. La calle peatonal Arturo Gillo se encuentra a cinco minutos a pie. Tiene a su disposición servicio de alquiler de coches y aparcamiento privado gratuito en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El Niyat mushroom